Buenos días a todos y a todas, a los que hoy estáis aquí. Y buenos días y gracias por vuestra asistencia también a todas las entidades que forman parte del Consejo Sectorial de Igualdad. Un año más nos concentramos para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Un año más vamos a gritar muy fuerte la lucha por la igualdad que las mujeres de todo el mundo llevamos desarrollando desde hace años. Este año, igual que todos los años, sobran motivos para estar en la calle. Un año más en el que queremos decir que estamos cansadas del machismo cotidiano. El año pasado, 57 mujeres asesinadas y 10 menores. La violencia de género es una de las causas de las mujeres de mayor muerte en todo el mundo. También estamos cansadas de las agresiones sexuales, del tráfico de mujeres y de la trata. Queremos reivindicar las dificultades de las mujeres en el mundo laboral. La crisis ha impactado en las mujeres mucho más que en los hombres. Las ganancias, la brecha salarial está estimada en un 27%. Y precisamente este 27% sube 10 puntos más cuando estamos hablando de las pensiones. Y cuando hablamos de las pensiones de las mujeres viudas que no han trabajado y que no han tenido cotizaciones en su vida, son unas pensiones mínimas porque no se está reconociendo el trabajo de la mujer durante todos los años en su domicilio, en su casa. Queremos hablar de corresponsabilidad en las empresas, no solo de conciliación, sino de corresponsabilidad. La conciliación hay que trasladarla del centro de trabajo a los domicilios. Hay que ser corresponsables. Somos ciudadanas y queremos vivir en un país democrático con todos los derechos al 50% porque no se nos olvide que somos la mitad de la humanidad. Es un 8 de marzo muy reivindicativo, lo viene siendo todos los años y este año más. Se ha conseguido que las mujeres salgan a la calle como nunca, los grupos, las asociaciones, y ahí estamos nosotros. El futuro es nuestro, el futuro es nuestra lucha y necesitamos a todos los hombres a nuestro lado para conseguir la igualdad. A continuación, voy a dar paso a Santiago Llorente, al alcalde, que os va a decir también unas palabras. Buenos días. Hoy es 8 de marzo, pero no es un 8 de marzo cualquiera. Hoy, por suerte, las organizaciones sindicales, los partidos políticos, todos, las entidades y los movimientos sociales, han querido que sea un 8 de marzo especial, mucho más significativo que los otros años, con muchas más movilizaciones, con mucho más actos, con mucho más significado político, porque todos queremos que haya mucha y mayor igualdad en nuestra sociedad. También quiero decir que los hombres somos los mayores responsables de esta falta de igualdad y somos los que tenemos que hacer el grandísimo esfuerzo de conseguir que nuestra sociedad sea mucho más igualitaria en el futuro. Hoy trabajamos por la igualdad, pero también lo hacemos a lo largo del año. Y hay muchos más días que son simbólicos también en esa lucha por la igualdad entre todas las personas que habitamos en este mundo. Hace unos días conmemorábamos también el día contra la LGTBI-fobia en el deporte. Y hacemos muchos más actos y muchas más actividades a lo largo del año buscando esa igualdad real entre todas las personas de Leganés. Y para ello es muy importante trabajar en red, trabajar todos juntos. Hoy es muy importante que los partidos políticos nos impliquemos. Hoy están aquí representados todos, representantes de todos los partidos políticos de la Corporación Municipal. Hay muchas asociaciones aquí representadas. Hay muchas personalidades importantes que están implicadas en esta lucha por la igualdad. Tenemos también entre nosotros a la presidenta del Club Deportivo Leganés, muchos expolíticos, como por ejemplo el exalcalde José Luis Pérez Ráez, muchos exconcejales, como decía también muchas entidades de Leganés. Y todos juntos estoy convencido que vamos a ser capaces de dar un gran impulso a esa tan ansiada igualdad entre mujeres y hombres en Leganés. Yo os quiero animar a seguir trabajando, a seguir participando en las actividades que se siguen realizando desde el Ayuntamiento y desde todas las entidades que hay en Leganés. Hoy también es un día de movilizaciones, de manifestaciones. Yo personalmente voy a asistir a la manifestación que en estos momentos han convocado UGT y Comisiones Obreras o a cualquier otra actividad que se convocan en esta ciudad o en la ciudad de Madrid. Yo creo que lo importante es que se nos vean las calles, que se nos vea trabajando, que se nos vea todos juntos y que de verdad todo el mundo sienta que esta es una gran aspiración que tenemos todos para que nuestra sociedad se siga desarrollando y en el futuro sea más próspera. Desde luego nuestra sociedad no puede ser mejor si no es igualitaria y en ese sentido todos tenemos una gran obligación, sobre todo como decía al principio los hombres. Por tanto mucho ánimo, yo estoy convencido que en ese trabajo nos vamos a encontrar todos, que estamos todos unidos y que vamos a lograr seguir dando pasos para que de verdad esa brecha salarial desaparezca, con el paso del poco tiempo espero y que haya un mayor compromiso entre nosotros y nosotras para que podamos tener un futuro mucho mejor para nuestros hijos, para nuestras hijas y para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi, por las palabras. A continuación, dos representantes del Consejo Sectorial, de las asociaciones que integran el Consejo Sectorial, van a dar lectura al manifiesto que desde el Consejo Sectorial se ha hecho para conmemorar este 8 de marzo. Este 8 de marzo hemos, el eslogan, el lema que hemos elegido para toda la campaña precisamente es Iguales y Visibles. Está ahí en el Rolab, que está detrás, y hemos querido dar reconocimiento con este eslogan a todas esas mujeres a lo largo de la historia que siendo iguales y que habiendo tenido unos reconocimientos y unos premios precisamente por su trabajo en la ciencia, en la medicina, en la pintura, en la escritura, en la cultura, no han tenido esa visibilidad ni se les ha dado el reconocimiento que merecían y nosotros ahí hemos querido dar este reconocimiento. A continuación, Mercedes y Marisol van a dar lectura al manifiesto. Manifiesto del Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 2018. Un año más conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día de vindicación, de denuncia y de reflexión que provoca innumerables manifestaciones en todo el mundo contra la desigualdad y la violencia machista, poniendo en evidencia las discriminaciones que las mujeres seguirán sufriendo para acceder en igualdad al empleo, a la educación o a la sanidad y en la conciliación en el hogar y los cuidados. Somos conscientes de los avances normativos que se han sucedido a lo largo de los años para dar reconocimiento y promover la igualdad entre mujeres y hombres, desde la Carta de Naciones Unidas, aprobada en 1945, hasta el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 1957 y, por supuesto, nuestra Constitución. Sin embargo, los acuerdos internacionales, el derecho comunitario europeo, las leyes y demás normas promulgadas en los ámbitos nacional y autonómico que obligan a aplicar el enfoque de género en todas las políticas públicas, tratando de prevenir conductas discriminatorias, no bastan para garantizar la efectividad del principio de igualdad y alcanzar el imprescindible cambio de mentalidad en todos los ámbitos de la realidad social, cultural y económica. Por eso, el 8 de marzo es una jornada para denunciar las muchas formas de discriminación por razón de género que continúan arregladas en nuestra sociedad. El machismo se extiende desde todos los ámbitos, familiar, social y laboral, hasta la más cruel de sus manifestaciones, la violencia y los asesinatos que se ejercen hacia las mujeres. No podrá haber una sociedad verdaderamente igualitaria si no somos capaces de eliminar los comportamientos machistas que atentan no solo contra las mujeres, sino contra cualquier persona con independencia de su género o sexo. No conseguiremos un proceso real si no se reconoce el talento y la capacidad de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad, así como su contribución al desarrollo económico, científico y social de nuestro país. Tampoco podemos olvidar a las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, tanto social como económica. Mujeres que sufren doble o múltiple discriminación, como son las mujeres con discapacidad, migrantes, gitanas, lesbianas, mayores, etc. En este día queremos afianzar el compromiso con los derechos y las mejoras en la protección social. La necesidad tanto de priorizar la participación de las mujeres en las instancias de decisión, como continuar con la labor de promover y exigir cambios en valores y actitudes sociales. El momento que atravesamos no debe impedir el compromiso político, social y personal, con la igualdad de oportunidades ni debe ser excusa para un retroceso en los logros conseguidos. Es necesario que las administraciones y la sociedad en su conjunto garanticen la igualdad entre hombres y mujeres, así como el acceso e inclusión de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y la toma de decisiones. También se hace necesario seguir construyendo un sistema educativo que garantice la formación en igualdad entre los sexos desde los primeros ciclos educativos. Los ayuntamientos, garantes de los derechos humanos en la cercanía, deben seguir siendo actores clave en el diseño y aplicación de planes y estrategias transversales que asuman la igualdad como eje vertebrador y tarea prioritaria en la actividad diaria. Así, es preciso crear estructuras firmes, consensuadas y duraderas, capaces de canalizar los esfuerzos que se están desarrollando en el ámbito local en materia de igualdad y continuar la promoción del desarrollo de políticas que estimulen la eliminación de toda discriminación por razón de género. Las instituciones deben dar cuenta y hacer una apuesta firme para contribuir a eliminar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres, como son la violencia machista, el acceso al empleo, la promoción laboral, la brecha salarial, la precariedad y la temporalidad, entre otras cuestiones. Por todo ello, desde el Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y con la igualdad real de oportunidades entre ambos sexos y hacemos explícito nuestro reconocimiento a cuantas mujeres han contribuido con su labor y esfuerzo a la erradicación de las situaciones de desigualdad, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de aquellas desigualdades que aún perviven en el día a día. Insistimos en la necesidad de que continúe implantándose políticas encaminadas a fomentar el empleo, la corresponsabilidad y el emprendimiento de las mujeres, más educación para la igualdad y más apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. Reivindicamos la necesidad de dotar a los ayuntamientos de las competencias en materia de igualdad y contra la violencia de género, así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el gobierno y la comunidad, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad, el empoderamiento y los derechos de las mujeres. Nuestro compromiso está con la lucha de las mujeres y con las organizaciones y asociaciones de mujeres, reconociendo y apoyando el papel fundamental que tenemos en la sociedad, así como el trabajo que venimos desarrollando en nuestro municipio. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.